Estamos ya aquí de regreso en Interzona. Es un gusto tener como otras tantas veces aquí al Secretario de Desarrollo Social y Humano, Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Cómo estás, Héctor Jaime? Muy bien, muy agradecido y contento de estar con ti, Arnoldo, y con nuestro auditorio. Oye, casi concluye el año ya, 2014. ¿Cuáles son en tu medición los avances que ha logrado la Secretaría que tú diriges, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en este gran, gran, gran problema que tenemos enfrente y que hoy lo vamos a agudizarse aún más con estas muestras de descontento en todo el país, que es el tema de la desigualdad, ¿no? Sin duda. Mira, yo creo que tenemos muy buenos avances. En el próximo junio, el Consejo Nacional de Evaluación estará entregando los avances en este gran reto de entrada, que es la pobreza y la inequidad social. Entonces, si percibimos avances, pensamos que los 77 mil que salieron de la pobreza extrema en los antepenúltimos dos años serán rebasados en esta ocasión y que, bueno, tendrán una distribución ya mucho más equitativa, sobre todo en las zonas urbanos marginales de las ciudades grandes, que es donde se concentra la mayor cantidad de pobreza. Estamos aplicando el recurso con eficacia. Sin duda, los presupuestos más importantes están yendo ahorita a la política social. Tu secretaría maneja, bueno, pues, entre lo que maneja directamente y lo transversal de otras dependencias, pues, casi 15 mil millones de pesos. Casi 27 mil millones de pesos. Más, me quedé corto. Sin duda, fíjate que se han hecho estrategias de focalización en tres grandes vectores. El primero es con respecto a las personas. Personas de situación de vulnerabilidad, ancianos, niños, jóvenes, personas con discapacidad, grupos de migrantes. El segundo mecanismo de focalización es por el tipo de necesidad que están teniendo en salud, en educación y en los diferentes niveles del espectro. Y, por último, un reto relevante para todas las dependencias en este gobierno con rostro humano y con sentido social es cómo cada dependencia le puede abonar al menos a 20 programas sociales que tienen reglas de operación puntuales y que recientemente el Instituto Nacional de Salud Pública nos acaba de evaluar estos avances en Guanajuato y la verdad es que muestran que sí hay una eficiencia con este mecanismo de focalización. Nombre y apellido en tres segmentos, incluyendo las regiones, por supuesto. Oye, Héctor Jami, hay algo que está latente en el ambiente y preocupa. El año electoral. La política social tradicionalmente ha servido en este país también para generar un cierto clientelismo. No estamos hablando de nada oculto. Los partidos políticos utilizan los programas sociales para allegarse votos. Hemos visto ya denuncias concretas, tuyas incluso, hacia el gobierno federal de que se aprecian ciertas desviaciones. El propio gobierno del Estado no sé cómo están blindando esta situación. No vamos a vernos envueltos en escándalos el próximo año porque recursos para la política social se están empleando para llevar votantes a las urnas por parte de los diferentes partidos. Me refiero a PRI y a PAN y a PRD también. Bueno, y el que está ahí en la línea que aparece siempre como flotante, que es el verde, que se va diriendo como estos pececitos que se acercan como para ir flotando. Mira, yo creo que es un tema que nos preocupa. Como rémora quisiste. Como rémora, sin duda. Tú lo dijiste. Yo nada más te interpreté. Tú lo interpretaste. Fíjate que sí es una preocupación. Sin embargo, al menos en los programas que tenemos nosotros, comentarte que este mismo año la Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización superior, el propio IFAE, vio el mecanismo de transparencia. Por esto que te comento. Está el recurso, hay una regla de operación perfectamente aplicable y hay un objetivo con estos datos de georreferencia a quien más lo necesita. Obviamente, ojalá el recurso alcanzara para todo. Sin embargo, lo que tenemos que cuidar es lo que aparece como que subyacente. En el caso, por ejemplo, ahora de este gran celo de cumplir con la Constitución para entregar las televisiones. Ojalá fue el mismo celo para cubrir este derecho social a la vivienda o fuera el derecho social al medio ambiente sano o fuera el derecho social a la información, que es otro de los temas que hoy tenemos pendiente. Simplemente yo te puedo decir, hoy entras al portal social del Estado y verás el padrón de beneficiarios. ¿Cómo se llama? ¿En dónde está? ¿Lo puedes buscar por nombre? Y si tú ahorita me dices, ¿en dónde está el padrón de las televisores? No aparece. ¿Cuál fue el criterio con el que se acomodó y lo propuso la CEDO? Tampoco aparece. Entonces, y no es el año que entra, ya es desde este año. Entonces, cuando tú dices, vas a repartir un poco más de mil millones de pesos en televisiones en Guanajuato. ¿Cuál es el mensaje para reclutarlos? En teoría todo aparece con una lógica muy buena. En teoría tú estás en un padrón. En teoría se te elige con los criterios de focalización. En teoría te avisa Correos de México que eres beneficiario. Acudes al lugar donde te entregan. Te toman todas las huellas dactilares por alguna necesidad especial. Se verifica que tú seas la persona que se vaya a entregar. Y te entregan al televisor. Hasta ahí todo parecía razonable. Habría que ver si dentro de esos beneficiarios también se entregará la televisión. Aquí en Izquierda tiene luz, por ejemplo. Que habría que ir determinando cuál derecho sería más prioritario, si la luz eléctrica o la televisión, por dar un ejemplo. Entonces, yo creo que son temas que estarán en el debate. Y, por ejemplo, ustedes van a supervisar o están supervisando su entrega de televisión. ¿Se le dice algo a la gente? ¿Se le da un mensaje? Mira, hay como que dos escenarios. En el primero, se le dice, oiga, aquí está, esto es un obsequio porque se va a acabar la señal de la televisión y este es un derecho constitucional que lo marca algún transitorio de la reforma constitucional y se le entrega en ese momento. Pero las labores previas y las posteriores, pues es muy complicado estarlo difundido. O sea, como, digo, en el mundo ideal tú llegarías, tocas el domicilio, oiga, vengo de Correos de México o de la Secretaría de Comunicación de Transporte, vengo a comunicar que usted ha sido beneficiario. Pero en la práctica, pues, se juntan con los delegados y con la gente que puede congregarlos. Se habla de que se dice, aquí le manda el presidente Peña Nieto. Así es, y no solamente el presidente Peña Nieto, dependiendo el Estado y el municipio, también se dice quién, ¿no? Entonces, cuando tú ves que el mecanismo de distribución de los televisores, inclusive muchos van a terminar, da el año que entra, tú dices, oiga, ¿por qué no esperarse para cumplir con tanto cero la Constitución a partir del año que entra? Son temas que se plantearon en su momento, también están dentro de la ley, o sea... Ya se habló también de despensas en Irapuato, por ejemplo. Entonces, va a estar en el centro del debate electoral el tema de la política social. No es muy desgastante para la propia política social. Mira, esto pasa como con la FOPDEP. Yo leía en días pasados también gente que opinaba de que cómo es posible que los diputados hayan aprovechado otra vez para darse una partida para fondos de pavimentación y espacios deportivos. Yo creo que hay que separar la necesidad del mensajero. A mí siempre me parece que si hoy en México o en Guanajuato una gran cantidad, miles de personas tienen problemas de alimentación, niños tienen desnutrición y ocupan la alimentación, me parecería que sería un crimen el no entregar el recurso cuando tiene la necesidad porque se puede utilizar políticamente. Me parece más crimen todavía. O que se suponga que tú no ocupes pavimentar las calles porque algún diputado va a pedir moche. A ver, separemos los temas. Que la que se ocupa pavimentar calles, poner agua, drenaje, que no hubiera ese mecanismo. Que estuviese en el planteamiento federal como un programa más y no un programa discrecional en manos de los diputados. Aquí el planteamiento es que el propio voto en su conjunto es discrecional. O sea, ¿quién lo propuso que hubiera ese fondo otra vez? Los diputados. Pero ¿quién? Ya cuando empieza a buscar nombre, presión y apellido, al final el voto es conjunto. Ahora, el que votó en contra quiere decir que en su municipio no ocupa ninguna calle pavimentación, ni faltan espacios deportivos, ni falta agua o drenaje. El mundo ideal sería que las necesidades se detectaran y la acción del gobierno las tratara de resolver con un plan. Sí, ahora miren, en el caso de la entrega de televisores, debo decirte que hubo muy buena disposición de la Secretaría de Comunicación y Transportes del delegado para que hubiera gente, estos comités sociales, pues para que revisen que efectivamente a menos en ese momento no se les diga el tema, porque eso tiene otra lógica de que es el impuesto a todos los mexicanos y no un regalo del presidente Peña Nieto. Claro, personalizado. Exacto, es el mecanismo. Entonces, yo creo que es un tema que sí nos va a ocupar y ojalá tengamos los mecanismos para que los ciudadanos, los medios de comunicación, pues podamos documentarlo, ¿no? Y sobre todo, encontrarnos en flagrancia, ya ves que ahora está andado el tema, ¿no? Déjame preguntarte otra cosa, porque, bueno, pues sigue en el tapete el manejo de que tú sigues jugando por la posibilidad de que, y jugando en el mejor sentido, estás en la carrera, pues, de la candidatura del PAN a la alcaldía de León, ¿no? De esto que me dices, estas dos cachuchas, ¿cómo las has venido manejando? No, bueno, como te comento, todos los presupuestos y que se manejan la propia dependencia, hablando ya de los que particularmente manejo, la mayoría de los ejercicios en los municipios, lo hacemos por convenio con ellos. ¿A ti no te da ninguna ventaja en León esto? No, ninguna, al contrario, yo te puedo decir con los documentos y con la gente que ha sido beneficiada, ojalá tuvieramos recursos para apoyar a tanta gente que lo necesita. Bueno, y tú siempre me has dicho en otras ocasiones de ocasiones que estás esperando lo que tu partido decida y que no estás moviéndote en ningún sentido, pero ahora se habla mucho de que si la alianza PRI-Berde-Panal logra superar los escollos que tiene para lanzar a José Ángel Córdoba, pues el indicado para enfrentarlo por parte del PAN serías tú. Y la pregunta en este sentido es, ¿no debería el PAN definir su estrategia, no en base a lo que la competencia haga, sino en base a sus propios proyectos específicos? Pues es que yo no creo que ocurra como tú lo estás comentando, sino nuestra gran alianza como partido lo estamos estableciendo con la ciudadanía, si no vamos en alianza con nadie más, estamos hablando de los principios que maneja Acción Nacional y en este tenor no estamos esperando quién proponga el de enfrente para definir el nuestro, estamos conservando los tiempos que marca la propia ley y estará saliendo independientemente de quién salga, entonces si sale José Ángel Córdoba o sale Jorge Ibegaray o sale Martín Ortiz, bueno, o sale o se los mandan quien determine el centro, la decisión en Guanajuato se toma en Guanajuato. Al panista no van a mandarlo desde el centro. Y la otra, pues no, porque al final de cuentas las acciones que estamos tomando, como tú habrás visto, siempre entre el fin de semana pasado hubo elecciones en 37 municipios y no hubo una sola impugnación al sistema que se está planteando, entonces los panistas en Guanajuato hemos definido cómo, la alianza con los ciudadanos, ese es nuestro reto, no el que salga de frente, ojalá que se puedan poner de acuerdo o que los pongan de acuerdo desde México. Oye, tu perfil me hace hacerte una pregunta, me obliga a hacerte una pregunta. Eres maestro universitario, eres médico, se ha notado en estas últimas semanas una gran efervescencia en León de la comunidad estudiantil, planteando reclamos que hace mucho, que no se veían en boca de los jóvenes, es más, yo diría que en León los estudiantes universitarios han sido más bien pasivos o poco reactivos frente a la política, pero ahora los hemos visto salir a la calle, hacer manifestaciones, manifestaciones de más de mil personas, digo, ni las más nutridas manifestaciones de los recolectores de basura que llevaban con ellos a todos sus empleados lograron esta capacidad convocatoria. Y parte importante de la comunidad médica, todos ellos afectados por la inseguridad, es uno de los reclamos fundamentales, más allá de la solidaridad con temas nacionales. Y en cambio vemos a los partidos políticos, y no solo me refiero al PAN, a todos, poco presentes en este debate, de algo que sí parece estar impactando mucho, tus encuestas se lo deben estar diciendo, la preocupación o la percepción de la gente de que está creciendo el problema de la delincuencia y de la inseguridad en León. ¿Cómo ves el panorama completo, si es que estás pensando como lo estás, que tú podrías gobernar esta ciudad? Fíjate que yo lo diría también en dos partes. La primera parte, sin duda que también es un eco lo que está ocurriendo, esta información que nos llega por todas las vías virtuales, televisivas, de medios impresos, de radio, hacen sin duda que el tema de la inseguridad esté hoy más presente. Yo creo que no hay encuesta en todo el país, y Guanajuato no es el tema de la seguridad, pero en el caso de la comunidad médica y puntualmente de lo que ha ocurrido en Guanajuato, pues oye, asesinan a una doctora a una cuadra del hospital regional y hubo una... Y entonces sale la información de que han asaltado a varios. Hubo una absoluta falta de sensibilidad, porque ese fue el tema al inicio, es decir, oye, pues digo, si uno considera correcto lo que aparece en los medios, aparece en un periódico local que cuando sale la alcaldesa a preguntar ah, ¿antan marchando? Si no se entera de una marcha de mil personas por el bulevar López Mateos, algo anda mal en su sistema o falla, porque inclusive se trata de enmendar la plana y salen algunos regidores a medio de atenderlos. O sea, esa falta de... Mira, yo lo... Mandaron al secretario de Seguridad Pública. O sea, a lo mejor tú dices, oye, puede haber un accidente, puede haber un asesinato con aquí parte de uno, pero a lo menos que esperaría de mi autoridad es que me diga, oiga, lamento mucho la pérdida de su hijo, lamento mucho la pérdida de esta doctora y vamos a ser un necesario. Y la otra metida que tú acabas de comentar, realmente los espacios de denuncia seguirán siendo tan ágiles o tan claros para que el ciudadano pueda expresar lo que luego se vio ahí. Tú vas y preguntas, pues ya me habían asaltado a mí, me habían asaltado a ti, ya me habían asaltado a él. Y entonces pasamos como que de rebote en rebote. El tema de la seguridad es un tema muy serio para politizarlo, pero lo que sí marcaba sin duda y creo que me juicio que todavía sigue marcando es la falta de sensibilidad para poder atender el tema muy de cerca y muy bien rápido. Pero, ¿qué es politizar? Porque si yo soy un partido político que tengo cuatro elegidores en el Cabildo, a mí me tocó que dijeran que la marcha de los médicos ya había organizado, pues eso mandó decir por ahí algunas gentes del ayuntamiento, digo, es un absurdo. Claro. Si la muerte de una doctora no es suficiente y ver a los médicos que diario, y aparte de decir una cosa, son médicos, los médicos residentes y los pasantes, es un tema que la población debe saber, mira, un médico pasante... Puede haber sido, no, fuimos Córdoba y yo. Bueno, en lo absoluto, no, 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 es que ni siquiera es el tema. Pero voy a esto, Héctor, tampoco el PAN ha estado muy activo en el tema, o sea, Lígana también nos vino a poner listones en los árboles, el tema de la seguridad no le importó tanto como el tema de la ecología, que sin duda los dos son importantes, pero los ciudadanos están pareciendo rebasar a los partidos. Es que yo te pregunto, Armando, mira, y tú con tu capacidad, ¿qué tienes? Si ahorita salieras y encontraras tu vehículo vidriado, ¿en dónde haces la demanda y cómo? Y está tu cristal roto, te sacaron el estéreo. Dime el tiempo que le vas a dedicar a este tipo de denuncia y cuál es la mecánica real para hacerlo. No, pues ya me aguanto y voy al seguro, que tengo seguro. A ver, ahora yo te la cambio. Vas a comer a Centromax, tú llegas al asiento que es de Centromax, porque es privado, no es público. Y cuando sales, tu carro está abierto y te das cuenta... Y aparece un anuncio que dice, no me respondo ni por tu vehículo, ni por tus objetos, ni por nada. Entonces, ¿quién responde por qué? O sea, se privatiza la ganancia y usualmente se utiliza la pérdida. O sea, yo creo que como sociedad debemos estar trabajando todos. Pues digo que no es un tema para policial, es un tema técnico, pero lo que sí me queda claro es que los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Y en ese tenor, atendé de inmediato el tema y mire, por fortuna, el asino de la doctora se encontró, pero todavía el muchacho que asinaron en Explora no aparece. Entonces, yo creo que son tomas en las cuales tendríamos que estar participando todos. Ni se han detenido los crímenes de las motocicletas. No, no, no. ¿Ves? Las cámaras, las asunciones. Y están debatiendo internamente en el PAN sobre un programa de gobierno, más allá de que no lo hagan público, los cinco precandidatos, ¿hablan de esto? No, por supuesto. Para salir con una oferta. Se está trabajando ahorita ya en la plataforma que será registrada ante el Instituto Estatal Electoral el próximo 15 de enero. De hecho, el próximo viernes por la tarde se está convocando en León para revisar esta plataforma y ver cómo la podemos ir haciendo. Y esa es la lógica. Es una lógica de política basada desde el territorio, no desde un escritorio. Es muy fácil hablar de seguridad cuando tú traes una camioneta blindada y traes el elemento de seguridad mañana, tarde y noche, tú y tu familia. Eso le dijeron los médicos al secretario de Seguridad Pública. Deje sus guaruras. Y él lo obtuvirías también, Alejandro Fidel. Bueno, y tú que sabes más que todos los demás, ¿para cuándo se esperan decisiones del PAN en León? ¿Cuánto más van a hacer esta espera, alargarla? Yo formo parte del Consejo Nacional, soy uno de los 15 guanajuanas que formamos parte de este consejo y la fecha límite es el 31 de enero, que es lo que marca la ley. Es decir, no hay ninguna prisa, tampoco le veríamos mayor ventaja. Se está trabajando en todas las áreas. Hoy ya hay nombres definidos en muchas de las zonas. Por ejemplo, de los diputados locales que ya fueron electos por asamblea, bueno, pues, fueron seis varones y una mujer para 22. Pues una mujer que dan 10 sitios para mujeres de designación y los que restan para varones. ir viendo todo este mecanismo de gente competitiva, gente que le dé confianza a la ciudadanía que va a ser una persona comprometida con los intereses de la ciudadanía, no con los intereses de ella o de su partido. Esa es la lógica que está haciendo en el partido. Muy bien, entonces hasta el 31 de enero como límite, pero yo creo que va a ocurrir antes, sobre todo en León. Yo también creo que va a ocurrir, yo creo que va a ser igual en todos los sitios, creo que eso va a ocurrir el mismo día en todos los sitios. Muy bien, tenemos tiempo de platicar otra vez como Secretario de Desarrollo Social. Muchas gracias. Y a lo mejor después también, no sabemos, pero ya veremos. Yo espero que sí, por aquí nos veamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa, vamos a seguir en temas de tipo preelectoral, está por aquí Alfonso Ruiz Chico, él aspira a ser candidato del PAN, pero en Irapuato. Regreso.